Pues bienvenidos a otro nuevo vídeo de Overlord, recuerdo que estoy rehaciendo a algunos vídeos de esta sección ya que cuando empecé era bastante inexperto en este tipo de contenido, y de paso añado más curiosidades de los personajes lo cual siempre es bueno. Como siempre os dejaré el anterior vídeo por aquí y la lista de reproducción en la descripción, por lo que ahora sí, vamos a empezar. Koukyutos es el guardián que controla el quinto piso de la gran tumba de Nazarick. Este quinto piso es un área amplia, llena de icebergs y fenómenos meteorológicos como la nieve o las tormentas. El paisaje desolado en principio no solo era estético, sino que causaba más lentitud y daño de hielo mientras permanecías en él. Esto se hacía obviamente para dificultar el paso de los enemigos, sin embargo actualmente está desactivado para ahorrar en costos de mantenimiento. Entre las zonas destacables de este piso tendríamos la prisión congelada, la cual con una presencia desoladora es la encargada de custodiar los enemigos capturados en Nazarick. Esta prisión de alta seguridad es también un lugar con una temperatura incluso más baja que el propio quinto piso en sí mismo. Los trabajadores son obviamente no muertos como fantasmas y a falta de uno tiene dos guardianes de área. Por una parte Nígredo, la hermana de Albedo que controla la parte de arriba hasta el primer piso, y Painkill que controla el área subterránea de la prisión. Painkill es la encargada de torturar a los prisioneros, junto a los demonios llamados torturadores se ocupa de extraer información y se caracteriza por ser muy habladora con sus víctimas. Además se considera a sí misma más atractiva que saltear y albedo. No voy a decir nada, pero me parece un tanto cuestionable. Por último en este piso tendríamos la residencia de Kokiutos, que se asemeja a una colmena volcada rodeada de seis pilares flotantes de hielo. En estos pilares también residen las vírgenes de hielo. Estos monstruos de hielo sirven como centinelas, así como sus guardaespaldas. La piel de estos monstruos es de un color blanco azulado y tienen un largo cabello negro con ropa blanca. A mi parecer son bastante parecidas a las mujeres de las nieves. Asimismo estas también tienen un nivel por encima de 80. Por dentro la casa de Kokiutos está hecha de hielo en su totalidad, de las de las paredes hasta los muebles, y es bastante grande ya que fue diseñada para que se pudiera luchar dentro de ella. Sobre su personalidad, Kokiutos es un guerrero honorable, respeta a cualquier oponente con el suficiente espíritu de lucha, le gusta combatir y le gusta hacerlo adecuadamente, sin trampas. Al contrario que otros guardianes está abierto a permitir que forasteros adecuados como los hombres lagartos se unan a Nazarick, y es alguien que aprende de sus errores ya que cuando perdió por primera vez contra estos hombres lagarto, empezó a pensar más por sí mismo y no solo a seguir ciegamente las órdenes. También si fuera necesario está dispuesto a dejarse matar o suicidarse para recuperar el honor ante una derrota, ya que aunque no lo parezca, tiene miedo a ser abandonado por su maestro Ainz y este lo decepciona. He dicho ya que a Kokiutos le gusta combatir limpiamente y respetar a sus adversarios, sin embargo cuando acaban estos combates tiende a reclamar el arma de su adversario derrotado como suya. ¿Para qué? Obviamente para añadirla a su colección. Es bastante honorable ya que la guarda sea del valor que sea, esto es bastante normal, sin embargo lo que no es tan normal es que llega al extremo de querer mantener el propio cuerpo del guerrero como trofeo llevándoselo a su casa congelado. Eso ya es más raro, pero comparándolo con Demiur que se hace sillas con los huesos de sus víctimas y Saltiar que se tira a no muertos me parece un hobby hasta respetable. Hablemos ahora sobre su lealtad hacia Nazarick y sobre todo hacia el propio Ainz. En general como el resto de NPCs Kokiutos es totalmente leal a Ainz, sin embargo también como el resto de NPCs respeta y ama a su creador, Takemikazuchi, del cual por cierto hablaremos ahora. En general no se ha mencionado que haría si su creador le ordenara traicionar a Nazarick, ya que en sí mismo es muy leal, pero probablemente haría como el resto y escucharía a su creador. Lo hemos visto alguna vez fantasear con la idea de cuidar y entrenar al heredero de Ainz, si es que este lo tiene, y desea entrenar también con el propio Ainz cruzando espadas si alguna vez este se lo permite. Ahora si hablemos sobre su creador, Takemikazuchi, miembro del gremio Ainzolgun, es obviamente uno de los 41 seres supremos y creador de Kokiutos. Takemikazuchi vistió como un guerrero samurai e iba armado con una katana. Este ser supremo era alguien con ganas de disfrutar jugando y a menudo era muy competitivo sobre todo con su eterno rival, Touchmi. Este ser supremo fue uno de los miembros originales que fundó Ainzolgun cuando el líder era el propio Touchmi y también participó posteriormente a la fundación del gremio Ainzolgun. Se destaca por ser uno de los miembros más fuertes del gremio y estaba orientado a la ofensiva dejando su defensa bastante comprometida. Sin embargo como DPS su daño era muy alto y poseía el daño físico más alto de todo el gremio. Por todo esto el estratega del gremio Punitomoe lo puso en la partida de Momonga o Ainz para asaltar la tumba de Nazarick y conquistarla. También se iba muy bien con Isikerai, otro ser supremo también especializado en la ofensiva y que pues era un ninja ni más ni menos. Este por cierto además era el creador de Gamma. Takemikazuchi como rival de Touchmi admiraba su fuerza y tenía la afición de fabricar armas que luego usaba en batalla. En particular está fabricando el arma definitiva que lo ayudaría a derrotar a Touchmi. Sin embargo antes de que la pudiera completar Touchmi abandonó el juego. Se podría decir que desde aquí Takemikazuchi perdió la motivación y más tarde también dejó el juego dejando su arma definitiva incompleta. Por cierto como dato este arma se sirve en la tesorería, antes de desconectarse también le dejó su espada a la hoja del emperador asesina de dioses a Kokyutos. Otra curiosidad relacionada con esto es que en la novela web la versión original de Overlord, que vuelvo a recordar no es canon, si es que sois unos c****** ya me lo ponéis en los comentarios como broma. En la novela web Kokyutos no es la creación de Takemikazuchi sino que fue creado por Blue Planet, el cual por cierto era un gran amante de la naturaleza. En esta novela web Kokyutos también es el guardián que se encarga de la seguridad del noveno hasta el décimo piso, al contrario que ahora que se lo custodia el quinto. Se podría decir que la novela web tenía un papel bastante importante. En esta versión también comanda una tropa de guerreros escarabajo. Hablemos ahora sobre sus habilidades ya que Kokyutos es excluyendo a Rubedo, uno de los tres mejores guerreros de Nazari junto a Albedo y Sebas. Es un maestro de las armas y puede manejar con sus cuatro brazos 21 armas distintas. Desde la perspectiva de un usuario de armas, sus ataques son los más fuertes de Nazari, es decir posee el mayor poder de ataque con el uso de armas. Es extremadamente poderoso, tiene una enorme resistencia al hielo y al contrario de lo que podríamos pensar también tiene una buena resistencia al fuego. A pesar de estar enfocado al físico también puede usar magia de hielo, aunque no de un nivel muy alto. También tiene una aura pasiva que hace que sus alrededores sean extremadamente fríos e inflija daño de hielo continuo y condiciones negativas al enemigo. Si bien este área se puede suprimir, puede alcanzar un radio de 100 metros y el frío extremo en sí mismo podría tener un alcance de unos 25. Esto no se acaba aquí, Kokyutos puede usar su cola para atacar, además de que su exoesqueleto es en sí una armadura. Que obviamente se puede fortalecer. Esta armadura en principio es muy conveniente ya que aunque se rompa se regenerará cuando su vida se establezca y en general no estará en desventaja contra un enemigo con un nivel menor al suyo. Eso sí, no se puede comparar con equipamiento a nivel divino. Otro inconveniente sería que como dijo Aura técnicamente va a desnudo, pero no nos vamos a centrar en eso ahora. En su equipo principal tendríamos la hoja del emperador asesina de dioses, la katana que Takemikazuchi le dejó a su creación mide 1,80 centímetros y además de ser una de sus favoritas también es una de las más letales. El colmillo de la decapitación, que es un arma con la que normalmente lo vemos, el objeto que le permite estar protegido de los objetos mundiales y el anillo de Ainz o Algon que le permite teletransportarse por Nazari. También su equipo de batalla le otorga distintas resistencias como la resistencia al miedo o la resistencia a los efectos que puedan afectar su mente durante un combate. También le ayudan a resistir ataques a largo alcance, básicamente estos objetos son usados para compensar sus debilidades. Sobre sus aficiones en general, Kokyutos colecciona armas, como he mencionado antes, entrena con devoción y es un frecuente consumidor del bar de Nazari. Además de que como él mismo ha comentado, prefiere los baños fríos. Curioso pero a la vez comprensible. Otra curiosidad es que Kokyutos fue programado por su creador para poseer todo tipo de conocimientos sobre las armas de los 41 seres supremos. Es por esto que durante el combate de Ainz y Saltiar, él informaba sobre las armas utilizadas por Ainz. Eso sí, a pesar de saber cómo se ven y sus habilidades, nunca antes las había visto usarse en combate. Durante este combate, una de las más significativas para él fue el ataque Mikazuchi MK8. Un arma divina creada por su propio creador y que además es una de las pocas que pudieron atravesar la armadura de Saltiar. Este arma emite electricidad y su nombre original en japonés hace referencia a Arai Jin, Okami Narisama, el dios de los rayos y los tronos en la mitología japonesa. Sobre sus relaciones ya conocemos bastante sobre su relación con Ainz y su creador, por lo que vamos a centrarnos en otros NPCs. Kokiutos en general tiene una buena relación con todos los NPCs, eso sí, siempre que no le falten el respeto a Ainz y no traicionan a Nazarick. Se lleva bien con Albedo, Aura, Mare, en especial con Saltiar, ya que estos dos han fallado Ainz de una forma u otra. Se lleva especialmente bien con Demiur y a menudo se los puede ver bebiendo juntos en el bar de Nazarick, además de que Kokiutos lo ve como un rival y un buen compañero. A menudo confía en este para que le cuente y le explique los planes de Ainz. Se lleva también muy bien con Bistin, aunque lo ve poco. Tiene una muy buena relación con Sebastián, aunque creo que se desconoce si lo trata como un rival, al igual que pasaba con sus creadores. Recordemos que el creador de Sebastián era Tochmi, pero aún así tampoco parece que tengan una relación muy especial. Con quien sí se lleva bien es con Gamma, ya que como he dicho antes, sus creadores eran amigos. Por último, al contrario que otros NPCs, si esto es comprensible, se lleva bastante bien con otros insectoides como Gyohukou. Sobre la utilidad de Kokiutos como NPC, lo cierto es que es un guardián más útil de lo que parece, no solo en combate. Gracias a su actitud, en particular la de colaborar con otras razas como los hombres lagarto, esto lo viene tratando como su maestro y los ha estado entrenando a la vez que volvía a su aldea mucho más próspera. Esto no sería posible de una forma tan cómoda con otros guardianes. Además de que trabaja diligentemente en el reino hechicero entrenando y organizando el ejército. Compuesto eso sí en su mayoría por no muertos, a los que por cierto tampoco desprecia, pero también con una pequeña cantidad de semi-humanos y humanos. Es más, si miramos su karma, ya sabéis esa estadística que varía cosas como la potencia de salida de habilidades o hechizos, pero también nos permite ver si los personajes son en el sentido estricto de la palabra buenos o malos. Kokyutos es alguien interesante ya que tiene un karma de 50. Este es un valor bastante alto en Nazarick ya que, bueno, la mayoría son malvados. Se lo podría considerar como neutral pero un poquito bueno, lo cual es interesante. Por último mencionar que el nombre de Kokyutos es una referencia al infierno de Dante en la Divina Comedia. En esta obra Kokyutos es el lago helado que alberga a los traidores y son continuamente afectados por las ráfagas de hielo heladas producidas por la sala de Lucifer. Este lago además está dividido en distintas partes, para los que han traicionado a sus familiares, para los que han traicionado a su patria, los que han traicionado a los huéspedes y los que han traicionado a sus amos o benefactores. En su centro estaría el propio Lucifer enterrado en hielo, mientras mastica a los mayores traidores de la historia tales como Judas o Marco Antonio. Vaya chapos acabo de dar. Aprende y diviértete con R. Aunque lo justo. Eso va a ser todo por este vídeo, espero que hayáis descubierto algo nuevo. O por lo menos que os hayáis entretenido un ratito. Seguiré haciendo vídeos de Overlord en el futuro, por lo que si te ha gustado dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter, en Facebook y activa la puta campanita. Preferiblemente la opción de todas para mucho más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!